Bueno, pues hola a todos gente, yo soy CJ y hoy os saludo desde Farming Simulator 22, este fantástico juego Si os fijáis, se ve, he conseguido solucionar el tema de la resolución de los vídeos Porque anteriormente lo que hacía era directos y claro, perdía muchos fotogramas y se melagueaba, iba bastante lento En cambio ahora lo que voy a hacer es simplemente grabación, voy a hacer los episodios mediante grabación Y así creo que gana muchísimo más el juego, como veis se ve muchísimo mejor Además creo que me escucharéis mejor también porque tengo un micro nuevo Y esas son las novedades, como veis estamos en marzo y en el anterior vídeo estamos en septiembre He conseguido avanzar el tiempo poquito a poco y de mientras he ido pasando los caballos Los he ido mejorando, ahora vamos a ver, aquí veis que ya hace que los tenemos 6 meses La limpieza, la forma física, el paseo diario, está a 100% Y de valor está en 583 Recordad que los caballos aquí en este juego se compran a 500€ Con lo cual ahora mismo estaríamos sacando 83€ por cada uno de ellos ¿Merece la pena? ¿Renta? De momento no, claramente O sea, necesitamos que sigan pasando los meses para sacarle el mayor beneficio posible a nuestros caballos Yo me imagino o quiero pensar que en este farming nuevo Lo que están queriendo hacer es que para poder sacarle más beneficio Como se pueden reproducir en el anterior farming, en el 19 no se podían reproducir, en este sí Imagino que lo que tienes que hacer es tener un par y reproduciéndolos Y con el tiempo evidentemente ya sacarás más beneficio Porque ahora mismo, por ejemplo, los compramos por 500€ cada uno Solamente sacaríamos 83€ cada uno Aunque avanzáramos el tiempo más y subieran de valor Si vendemos estos dos, ahora ya, sin esperar a que se reproduzcan, no hacemos nada Entonces, una de las funciones que quiero que tenga mi humilde granjita Es la venta de caballos Que críen, que tengan más Y ir vendiendo los más viejos, los más antiguos Quedarlos con los más nuevos Entonces así, imagino que tendremos una fuente de ingresos bastante buena o bastante sostenible Más cosas que explicar A ver Aquí, como veis, hay una paquita de algodón La sacamos anteriormente Recordar y para el que no lo sepa Os informo de que yo compré Nada más empezar con el millón y medio que me dieron Por hacer encargado de la granja Yo decidí esa opción del cargado de la granja Y me parece mejor y más útil Con ese millón y medio nos dio para comprar El cachito este que estáis viendo aquí Que forma parte de la granja Es todo donde está El silo, los caballos Donde compré también toda esta maquinaria ¿Vale? Y también nos dio para comprarnos Esta tierra 38 Esta 41 Y esta 40 Como veis Aquí sale el último cultivo que estaba sembrado En blanco Está algodón Nosotros cosechamos esto de algodón anteriormente En anteriores episodios Y en lugar de venderlo ahora O sea, en lugar de venderlo cuando lo coseché Lo voy a vender ahora ¿Por qué? Porque si veis aquí en el algodón Aquí a la derecha de los precios Hay una fluctuación por estaciones Eso significa que En según qué momentos Te van a pagar más Por los productos que tú tengas De hecho tengo un vídeo en el canal Que lo explico muy bien Por si queréis pasaros Como veis El algodón Para haceros una idea El calendario de siembra Es ahora en marzo Y lo cosecharíamos en octubre o noviembre Yo lo coseché me parece que fue en octubre o noviembre ¿Vale? Claro, si yo lo vendo en octubre o noviembre Nada más cosecharlo Como veis el algodón No está en su punto más alto Su punto más alto Lo alcanza ahora en marzo Por eso creo que es un buen momento Y una de las De las opciones que Que quiero hacer hoy Es Vender este algodón A ver cuánto beneficio Nos reporta ¿Vale? Eso por un lado Por el otro Tenemos aquí los invernaderos Que siguen sacando Lechugas, fresas, tomates Es decir No los tengo rellenos Porque hay que echarles agua Y como vale dinero Pues no quiero invertir todavía en eso Vamos a dejarlo así un poquito Vamos a esperar un poquito de tiempo Y vamos a dejarlo así Más cositas que explicaros Por aquí Este campo que también es nuestro Es uno de los que compramos Lo sembré de trigo Hay que esperar A que venga El trigo Perdonad pero estoy con un constipado Este tiempo no No es bueno nunca Como veis El trigo se siembra En septiembre O octubre Y lo cosechas en julio O en agosto Con lo cual nos quedan unos meses Estamos en marzo Nos quedan unos meses Hasta que lo podamos cosechar Hasta julio No lo podemos cosechar Así que de momento Lo dejamos Está preparado Hay alguna hierbita Que no las quiten todas Pero bueno Como veis está Aborado al 100% Y no tiene nada de hierbas En toda esta zona Así que ya lo cosecharemos Más adelante El tema del trigo Y una de las cosas Que quiero hacer hoy Principalmente Es esto que veis a continuación ¿Vale? Estos son todos los campos Que tenemos Como veis está cultivado Le he pasado un cultivador Porque había hierbas Había malas hierbas Le he pasado un cultivador Lo he alquilado Yo no tengo cultivador ¿Veis? Tengo la cosechadora Con el cabezal Aboradora Fumiladora Sembradora Etc Pero No tengo un cultivador Preguntaréis ¿Por qué no tienes un cultivador? Os explico rápidamente Esta sembradora Es una de las sembradoras Que Del juego que te hace toda la vez Te cultiva Te siembra Y te abona Con lo cual Me parece absurdo Comprar Un cultivador O un arado Cuando tienes una sembradora Que de una pasada ¿Veis? Que tiene aquí el cultivador Te lo Te lo va a hacer todo Vais a ahorrar fases De De trabajo Y Y así solamente luego Tenéis que abonarlo Y poco más Abonarlo una segunda vez Y poco más Y volviendo a lo que estábamos Hablando anteriormente Esta tierra que veis aquí Este campo Que es el campo Número 38 Vamos a empezar hoy Ya que En su calendario de siembra Está preparado A sembrar uva ¿Veis que ya se puede sembrar la uva en marzo? Vamos a sembrar uva Y diréis ¿Por qué? Pues mira Aquí En este mapa Que para quien no lo sepa Lo explico desde ya Es Hout Baileron Es el mapa francés Que viene ya dentro del juego ¿Vale? No recuerdo muy bien Si es aquí Mirad Si aquí Hay una planta de procesadora de uvas Con el cual Hacemos zumos Y pasas Podemos hacer cualquiera de las dos cosas Y luego venderlo por más precio Evidentemente Mirad Aquí el de los precios viene ¿Veis? Pasas Y zumo de uva ¿Veis? Las pasas se pagan bastante bien Y el zumo de uva también Con lo cual Creo que Como es un producto nuevo Las uvas Que quiero hacer también Y Nos da para hacer Varias cosas Vamos a empezar con esto Más adelante haremos también Los aceites Cereales Ropa Bueno A medida que vayamos avanzando la serie Y vayamos jugando Más episodios Vayamos ganando dinero Etc Iremos Implementando cosas nuevas ¿Vale? Pero de momento vamos a empezar por la uva Porque ya que es algo nuevo Tengo ganas de trabajar Porque los anteriores farming No No los he trabajado Entonces pues Me parece interesante hacer pasas Y zumo de uva Compraremos Esta planta Procesada de uvas Pero para ello Primero Evidentemente Tenemos que empezar a trabajar Las viñas Colocarlas y demás Nos vamos al menú Aquí al menú de otros Donde está Vendedores de animales Armar y construcción y tal Venimos a construcción Y aquí es donde se nos aparece todo Y en el apartado de producción En huertos Veis que aquí os aparece Bit Que son las viñas Y olivares Para las aceitunas ¿Vale? Entonces Escogemos La bit Y vamos a intentar Colocarlo Vamos a intentar Colocarlo De la mejor manera Posible ¿Vale? Para que entre dentro del campo La mayor cantidad De viñas Fijaros Fijaros que una de las cosas buenas Hay muy poca distancia Ahora Vale Una de las cosas buenas Que tiene El plantar La viña Y el olivo Es que No tienes que plantarlo Uno a uno Sino que se va extendiendo ¿Veis? Que se va extendiendo Esto me parece Muy muy útil Porque Lo vas a hacer Mucho más rápido Y más efectivo Evidentemente Vamos a poner Yo creo que hasta aquí A ver que Nos ubicamos mejor Con la cámara A ver Por aquí Más o menos Unos 11.000 euros Un poquito más Vamos a aprovechar Todo el campo Quede más o menos recto 12.000 euros Ponemos nuestras primeras viñas De momento Y observamos Que ya Vienen construyendo Con su palo Con sus Alambres Y tal Para que Las uvas Se vayan enredando Entre medias No lo he trabajado nunca Ya os digo No sé exactamente Cómo hay que trabajarlo Vamos a ir investigándolo Y vamos a ir Aprendiéndolo juntos Abonado Hierba Crecimiento No sé muy bien Cómo va Es decir Yo de momento Lo he plantado Pero no sé Cómo funciona Sé Que tiene Aquí A ver si Lo encuentro Vale aquí En la tecnología De uvas La máquina Esta Que la alquilaremos Más adelante Por 12.000 euros Es la que nos la saca La uva Luego imagino Que tendremos que Echarlo en un remolque Y demás Pero Creo que Esta Las uvas Las viñas Hay que Cultivarlas Creo que hay que Abonarlas Y demás Entonces No sé exactamente Las fases Que tiene Imagino que las fases A ver si lo encuentro Chicos Se siembra en marzo Y durante abril Y mayo Imagino que Habrá que Abonarlo Y demás Porque el abonado Sale 5% 6% Solo No sé Cómo Se abonará Esto Creo Creo Ahora que Acabo de recordar Que había Una Ah Míralo Con esto Míralo La prepodadora Se usa tras la cosecha Esto es para podarlo Después Pero esto Culverizadores Aumenta la producción De las cosechas Tendremos que alquilar Uno de estos Y rellenarlo De abono Y pasarlo Entre medias ¿Vale? Pasarlo entre medias El otro viñedo Lo pondremos aquí Pasarlo entre medias Y se abonará todo Entonces Aparecerá Para poder tener Más producción De uvas Evidentemente Creo Que Mi idea Era poner En todo el campo ¿Vale? Mi idea Era poner Todo el campo Lleno de Viñas Pero Por lo que estoy viendo Es bastante caro Ponerlo 12.000 euros Por una hilera De estas Uff Es bastante dinero La verdad Entonces No se está Donde nos va a dar También podemos pedir Algo de dinero O sea Pensar que Para eso está También el dinero Para pedirlo Tema de finanzas Puedes venir Creo que Lo suyo sería Ponerlo Hay muy poca distancia Hay muy poca distancia Vale Ahí Y Vamos a hacer la misma Vamos a tirar Otra hilera Hay que tener cuidado De no juntarnos mucho Vale Otra hilera Lo más cerca posible Que nos deja Es ahí Y serían otros 12.000 euros Vale Ya tenemos Dos Más o menos cerca No me ha quedado muy recto Pero bueno Está bien Y con estas dos Es por aquí Podemos pasar Con un tractor Y pulverizar Para Poder aumentar La producción Evidentemente Para abonarlo El tema del abono Era Aquí hemos dicho Tecnología de uvas Aumenta la producción Y luego estos remolques No sé Si el remolque Mío El Stratman Aperion Que es el que tengo yo Puede coger uva No Con lo cual También tendremos Que alquilar Un volquete De estos Cogeremos El que más capacidad Tenga Evidentemente Vamos a tener Vamos a tener que alquilar Bastantes cosas Chicos Por lo que estoy viendo Nos va a costar Bastante dinero Tanto el poner las uvas Como el No sé si nos rentará Imagino que sí Imagino que una vez Que tengamos ya Las pasas hechas Y el zumo de uva Y tal Es cuando sacaremos Los beneficios Pero ahora Pensad que es una inversión Muy grande ya Que nos hemos dejado 24.000 euros Mirar Los ciervos Que aparecen En la carretera Es algo nuevo Que han metido En este farming Que bonitos Pero creo que no se puede Hacer nada con ellos Chicos No se puede interactuar Yo intento acercar a ellos Y se van ¿Veis? No se puede hacer nada Es bonito de ver ¿Veis? Es muy chulo Pero Es simple ambientación Del juego Y Bueno Pues volviendo a lo que os estaba Contando antes Realmente Las viñas Es una inversión muy fuerte Son 24.000 euros Y solamente llevamos Dos hileras Seguramente Tengamos que venir aquí A finanzas Y pedir más dinero Ya tenemos Pedidos 90.000 De anteriores Inversiones Pero nos va a tocar Pedir Bastante más Nos va a tocar pedir Por lo menos Hasta los 300.000 Para poder colocar Todo el campo Estoy por A ver ¿Qué tiene en común? Quiero mirar una cosa ¿Qué tiene en común? La tecnología de uva Con el olivo Sirve para los olivos También me imagino ¿No? Las tituladoras agrícolas Sirven por eliminar Rastrojos de cultivos Esto no sé muy bien Cómo funciona Hecho con el tema De la tituladora agrícola Sé que en tecnología de uvas Está que pasar A la prepodadora Pero Y esta imagino El pulverizador imagino Que nos serviría Para las dos cosas Tanto para Las viñas Como para Los olivos Que lo pasamos Entre medias Y ya está Porque mi idea En un principio Era poner todo Todo uva Todo viña Pero Otra opción Creo que bastante buena Y bastante viable Era poner mitad del campo De uva Y mitad de olivos Porque Porque así Hacemos de las dos cosas A la vez Pero claro Pensar que es Completamente diferente Es decir Para la uva Necesitamos una máquina Y para la cita Una otra Entonces no sé Si es compatible Tenerlo Al final La inversión es doble Y con las herramientas Igual Para las uvas Necesitamos la tecnología De uvas Pulverizador Necesitamos el volquete Para las uvas Para las Para los olivos Para las aceitunas No sé cómo Se recoge La verdad O sea No sé si Si los remolques Recogen Aceituna Sí Este sí recoge aceituna Vale 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 pues Entonces no sé muy bien Qué hacer Porque El tema del pulverizador Me ha quedado claro Entras por aquí Por el medio Pulverizas Imagino que Hacen las dos partes Y ya lo tienes Ya lo tienes Abonado ¿No? Pero El tema de cultivar Esto que sale aquí La tituladora agrícola Sirven para eliminar Las trozos Esta herramienta es ideal Para cultivar Vides y olivos Imagino Que una vez que las pones Están cultivadas ¿No? Y cuando ya las sacamos Y los podamos Y tal Habrá que volver a cultivarlo Es a lo que se refiere O sea La primera vez Ves que ya sale cultivando E imagino que cuando las sacamos Hay que volver a cultivarlo De alguna manera Y la manera de cultivarlo Se irá pasando Esta herramienta Por aquí Por entre medias Quiero pensar que es así No lo tengo claro chicos Quiero pensarlo ¿Vale? Entonces Lo primero que vamos a hacer Es continuar Colocando Unas pocas más De viñas ¿No? ¿Creéis? Que sería adecuado Poner Más viñas Cuidado el dinero Que nos vamos a dejar Chicos Ya puede rentar esto Porque si no Nos vamos al garete Y nos vamos a la ruina Total Por aquí una Ah Podemos tirar Desde esta Para allá No, no, no Pero Yo quiero poner Otra Hay que estar También relativamente cerca No mucho Pero relativamente cerca Para que podamos Pulverizarlo bien A ver Que lleguemos Al final Ahí ¿Vale? Aquí hemos dejado Bastante distancia Ya os lo digo Hemos dejado Mucha distancia Vamos a hacerlo Desde aquí de frente Que creo que se ve mejor No es fácil De colocar Ya os lo digo Hemos dejado Mucha distancia Ahí ¿Vale? Vale A ver Es intentar Juntarlo lo máximo Posible Desde ahí Hasta Que no nos deje Que diga Que colisione ¿Vale? Más o menos Por aquí ¿Vale? Creo que se va estrechando Desde un lado Hasta el otro Creo que se va estrechando Bueno Más o menos Está bien Y vamos a poner Un par de filas Más De Viñas No, realmente Tampoco pasa nada Porque hay este espacio Aquí en el medio Pasamos por aquí Por aquí Y luego pasamos por aquí Y ya está No pasa nada Voy a dejar un poquito Más de espacio Ahí Ahí está bien Vamos a poner Yo creo que Un par de filas Más de viñas Chicos Y ya pondremos Olivos ¿Vale? Desde aquí Vamos a ver Que quede Lo más Cerca posible Un poco más Para acá Ahí Creo que ahí está bien ¿Vale? Más o menos aquí Un poquito más Para abajo Ahí Ahí ponemos otra Que de lo más Cerca posible A ver Vamos un poco Así de frente Creo que ahí Está bien Perdóname si no está Muy bien Colocada Chicos Pero pensad Que son las primeras Viñas que coloco Que es la primera vez Que siembro Estos productos Y claro No me va a quedar Perfecto Pero creo que Estaba quedando Bastante bien No siendo este huequecito Del medio Pero bueno No pasa nada Pasamos entre medias Y ya está Con los tractores Ahora de cosecharlo Y cultivarlo Y eso Pasamos entre medias Y ya está A ver Vamos a hacer una vista Así un poco General del campo Uf Es que el campo Es muy grande El campo Es muy grande Creo que podemos Seguir colocando Más viñas todavía Creo que podemos Colocar Una Dos Tres Hasta cuatro Más de viñas Bueno vamos a colocarla Chicos Para que estamos Aquí Estamos para jugar Y el dinero Está pues Para invertirlo Al final Es así Y este juego De lo que trata Es de eso Es de gastar primero Para luego ganar más dinero Pensad que cuantas más viñas Sembremos Más dinero ganaremos También Más uva sacaremos Y más Fumo procesaremos O Más dinero sacaremos Con la propia uva Como tal Si la queremos vender normal A ver Que quede más o menos Por aquí Está bien Por aquí Vale Colocamos otra Por aquí Si Vamos a seguir poniendo Porque total Hemos pedido Bastante dinero Y luego El alquiler Diario O sea El coste diario Perdón No creo que sea Tampoco tan elevado Creo que podemos Empezar a hacer dinero Pronto Si que es verdad Que a la hora de Llevarnos el zumo En las pasas No se como Lo tendremos que hacer Imagino que vendrán palés Y tendremos que coger Algún Algún remolque Pero bueno No pasa nada Porque tengo un tractor Con cargadora frontal Chicos Como ya con portapales Lo único que nos haría falta Sería un remolque Y ya está Yo creo que Una más de viñas Dejamos un espacio Y ponemos Olivos Pensad que tenemos que comprar También la Procesadora de uva Y son 80.000 euros Así que Igual nos toca pedir Un pelín más Pero bueno No pasa nada Vuelvo a repetir Para eso está el dinero Al principio En este juego Para pedirlo Si te hace falta Y luego se va devolviendo Poquito a poco O simplemente Pagas los gastos Mensuales Y ya está Vale Yo creo que De viñas Estamos bastante bien Vamos a dejar Un pequeño espacio Y vamos a colocar Algún olivar ya Vamos a dejar un espacio Más o menos Considerable Así Y podemos empezar A poner olivares 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 son más caros Eh chicos Ya os lo digo Por lo que estáis viendo Abajo Ya el precio Es más caro ¿Veis? He llegado aquí Al final Y en lugar de costarme 12.000 Ya me cuesta 15 ¿Veis? Cuesta 15 Con lo cual Nos va a dar Para colocar Con lo que tenemos Uno más Con lo que tenemos Uno más Para luego poder comprar La La planta procesadora Las dudas Entonces Muy seguramente Lo que hagamos Sea pedir algo Más de dinero ¿Vale? Vale Tenemos 93.000 euros Podríamos haber colocado Más Más viñas Pero bueno Siempre podemos poner Alguna más Por aquí Nos va a sobrar Bastante campo Vale Ya veremos Ya veremos A ver Cómo lo hacemos Lo primero Es que ya tenemos Nuestra inversión hecha De viñas Como veis Y de olivos Bueno Solamente tenemos dos Podemos poner Alguno más ahora Si Venimos a finanzas Y pedimos Hasta los 400.000 euros No os preocupéis Porque ya os digo Que En el momento Que vayamos haciendo Zumo De uva Y pasas Y tal Espero Ganar bastante dinero Y Y no hace falta devolverlo Vuelvo a repetir Porque Con pagar El coste Diario No No implica Que sea mucho dinero Podemos ir tirando Y a la larga devolverlo O O invertir en otras cosas ¿Vale? Vale Con este dinero Que tenemos ahora mismo Vamos a poner Algún olivar más Bueno Lo primero que vamos a hacer Es comprar La planta procesadora De uvas Yo creo ¿No? Compramos ya Hombre Yo lo veo Un poco Tendría comprarla ya Si No lo vamos a sacar Me explico La acabamos de sembrar Ahora mismo Estamos en marzo No lo vamos a cosechar Hasta septiembre Con lo cual Cuando ya tengamos Todo Abonado Y todo preparada La uva Como tal Esperaremos a que llegue Septiembre Que es cuando la podemos cosechar Y entonces la compraremos De tal manera Que según La cosechemos La lleguemos Al punto De De la planta De procesadora De uva Y empezar A hacer el zumo Y las pasas ¿Vale? Pues entonces Lo que vamos a hacer Es colocar los olivos Simplemente Simple y llanamente Vamos a seguir colocando Más Más olivos Perfecto Unos olivitos más Y esto recordad Que va a ser Para el futuro Estas aceitunas Una de dos O las vendemos Sin más O las dejamos En el silo Guardadas Y las Las guardamos Para Para el futuro Hacer el aceite de oliva Que se paga bastante bien La verdad Es una inversión Pues eso De futuro Una de las cosas Que creo que Vamos Tiene que ser así seguro Y os lo digo desde ya Es que esta inversión No la vais a tener que hacer Continua Es decir Vosotros una vez Que plantáis Las viñas Y los olivos Lo único que tenéis que hacer Es trabajarlo Es decir Es podarlo Lo que tenéis que hacer Es podarlo Y Y fertilizarlo Y demás Y ya está O sea Esto lo estáis pagando Una vez Y ya lo vais a tener Para siempre Creo que es Una inversión Que si Quieres trabajar en esto En los olivos Y las Y las viñas Tienes que hacer ¿No? Porque al final Es eso La vas a tener ya Continua A ver Como lo colocamos Quede Ahí está bien Un pelín más Vale Perfecto Ya tenemos aquí Una Dos Tres Cuatro Filas De olivos Vamos a poner Los olivos Creo que son interesantes Por eso Porque Las aceitunas Se pagan bastante bien Son más caras Pero se pagan bastante bien Vamos a seguir colocando más Olivos por aquí Vale Colocamos bien Ahí Perfecto Y bueno Si queréis Lo que podemos hacer Es esperar A no gastarnos el dinero Pensad que necesitamos 80.000 euros mínimo Para el septiembre Comprar La planta procesadora De uvas Que vale 80.000 Y pensar que también Necesitamos Alquilar La pulverizadora Para ir fertilizando Los Los campos Las villas Y los olivos Y demás cosas Igual nos pide también Pasar la hierba Pasar el herbicida No lo sé Entonces Creo que de momento Hasta donde estamos Estamos bien Y vamos bien Yo creo Lo que podemos hacer Es probar Ya de últimas Por hoy Por el episodio De hoy Es Probar a fertilizarlo Precisamente Tecnología de uva Podemos probar Alquilarla Cogemos el tractor Nos vamos a la tienda Y Probamos a fertilizarlo Y así Ya lo dejamos Cuanto antes Todo Listo y preparado La tienda está Por la otra parte Vale Por aquí Vale Pues Vamos a ir haciendo esto Porque así Cuanto dejemos Yo soy una persona Que me gusta dejarlo Todo preparado De seguido Por eso tengo La sembradora Que tengo Porque me la hace Toda la vez Me cultiva Mi siembra Y me abona Y seguido Paso La abonadora Otra vez Entonces ya El campo está preparado Da igual que pasen los días Que tengan que pasar Pensaréis Si ahora tienes tiempo de sobra Porque tienes tiempo de sobra Que ahora por ejemplo Yo en cuanto termine De pulverizar estos campos Ya no tengo nada que hacer Hasta que lo coseche Si Pero más adelante Entenderéis el porqué Hago las cosas tan rápido Porque más adelante Cuando tengamos más cosas Cuando tengamos más fábricas Que atender Cuando tengamos más Campos que atender Y demás Necesitarás ser Lo más rápido posible Y más efectivo Y creo que esa es la manera Más efectiva Vale Pues mira Creo que lo podemos rellenar Creo que esto De aquí al lado Era herbicida Rellenar Si Es abono Esto es abono Con esto tendremos Pues no lo sé Pero vamos a probar Si nos da Vamos a probar Porque Así Si tenemos que Venir a echar otro viaje Pues no tardamos mucho Venimos y lo echamos Quiero Quiero probarlo Porque esta es una máquina nueva Pensar que la fumigadora Elaboradora y eso Ya estaba En el farming 19 Y en todos los farming Pero era para los campos Como tal Los campos De siembra Normales No para No para en este caso Para las viñas y los olivos Daros cuenta Que esta fumigadora No tiene atrás Eh Ningún brazo extensible Para Echarlo Más a lo largo ¿No? Como tiene esta otra ¿Veis esta que? Esta a mi derecha Que es mi fumigadora De campos Tiene el brazo extensible Largo 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 Aquí evidentemente No lo puede tener Porque te tienes que meter Entre los Estoy viendo un pequeño problema Y es que no se si el tractor Va a entrar Creo que si que entra Si 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 Lo he puesto Lo he puesto a buen espacio Creo que entrará bien Chicos Si no Igual nos toca alquilar Un tractor Más estrechito Para realizar este trabajo Pero no creo Yo creo Creo que esta bien Creo que lo he dejado bien Lo dejamos aquí preparado Y Encendemos el pulverizador ¿Veis? Como se va echando Hacia los lados Va pulverizándolo todo Ahora miraremos los resultados A ver si es verdad Que ha hecho algo Si es verdad que ha pulverizado Uy aquí es un poco estrechito Hay que tener cuidado Vale Se supone Se supone Que ha debido de pulverizar algo O hacer algo Pues no No parece que ha hecho nada Chicos No sale nada Abonado 1% Y hierba Y hierba Y hierba 0% Es que realmente esto No se si sirve Para Aumentar la producción De la cosecha De los campos Es herbicida Realmente esto ¿No? Claro Es que nosotros Lo hemos rellenado De herbicida Chicos No de No de abono Vale Pequeño fallito Bueno no pasa nada Realmente Lo hemos pasado Y lo que va a hacer Es que no va a crecer La hierba Sabes que realmente No es algo Que hayamos hecho En balde Pero claro Ahora tenemos Que gastarlo Tenemos que gastar Este herbicida Y rellenarlo De abono Para Para poder Para poder abonarlo Que mi idea Era abonar No pasar El herbicida Fallo mío El trabajador No me lo hace Claro Es que igual Pasar el herbicida No te deja Por eso Realmente Por mucho Que yo lo encienda Y lo eche No me va a servir De mucho Bueno Si yo creo que si Yo creo que me va a hacer La La función Al final Creo que la función Va a ser la misma Que según lo he pasado Cuando crezcan las hierbas Ya no O sea No van a crecer Las hierbas Cuando sea el momento De crecer las hierbas No crecerá Nosotros vamos a pasarlo Chicos Ya que lo tenemos Relleno De De herbicida Y así Evitamos que crezcan Las malas hierbas Y vamos Seguimos preparando El campo Cuando tengamos Pasado el herbicida Le pasaremos El abono Y en teoría Ya debería estar Preparado Para su posterior cosecha En el mes adecuado Claro Vale Paramos aquí Continuamos Por esta otra Seguimos echando Nos quedamos enganchados Vale Es que Tienes que ir como muy recto Por aquí Hay que tener cuidado Pensar Pensar que tengo Un tractor Bastante grande Que no es estrechito No es el adecuado Para trabajar por aquí Pero bueno Mientras entre Y pase bien Pues Tendremos Tendremos que apañárnoslas así Vale Entramos por esta Esta es bastante estrechita Como veis La entrada Por lo menos Es muy estrecha Y va a ser complicado Va a ser complicado El pasar Se complica bastante Uff Esta es muy estrecha Igual es que la he cogido Un poco de lado Voy a intentar Entrar más de frente Chicos Vale Así sí Vale Perfecto Entramos Fumigamos Y esta de la izquierda Esta que veis de la izquierda Para no tener que pasar en balde Porque estamos haciendo las dos Estas Vamos a dejarla de momento Y así nos sirve de guía Para ver si es verdad Que crecen las hierbas o no Habiendo pasado el herbicida Vale Vamos a dejarlo así Y si crecen las hierbas En esa En la que tenemos A nuestra izquierda O sea en esta Que veis aquí Si crecen las hierbas En esta Pasado un tiempo Significa que Y en las otras no Significa que lo habremos hecho bien Y podremos ya Quitarlas Vale pues ya que estamos Vamos a pasarlo por los olivos Descargamos Descargamos el herbicida Que nos sobre Y ya lo rellenamos de abono Para poder abonar Mira que lo estaba pensando Que he dicho Creo que esto es herbicida Que no es Abono Pero aún así Lo he rellenado Y bueno No pasa nada Chicos Teníamos que hacerlo igualmente Así que No es mal que por mi no venga Estamos pulverizando Le quitaremos las malas hierbas Ya no No crecerán No deberían de crecer Espero no haber estado Haciendo esto en balde No deberían de crecer Con los olivos Vamos a hacer lo mismo Chicos Vamos a pasar por este Del medio Y ese de la izquierda Lo vamos a dejar Como base Como punto de partida A ver si es verdad Que funciona Esto que estamos haciendo O no Ahora lo que hacemos Es ir a la tienda Descargar el herbicida O bueno Lo descargamos aquí En la granja Ya que estamos en la granja Creo que está pulverizando Por lo que veo en el suelo Bastante zona Pero bueno Todo lo que esté pulverizado Bienvenido sea Una de las cosas Que han mejorado Por lo menos que veo yo En este farming Respecto al Al 19 Es que el herbicida Del abono Se gasta En mucha menor cantidad Y eso me parece muy bueno Porque ya que es caro Que no te cueste tanto Yo recuerdo que en el farming 19 Me costaba un montón Pero un montón El dinero O sea de dinero el abono Y se gastaba enseguida Que decías Es que no me renta Dejamos al herbicida Chicos Y nos vamos a poner abono A ver si Podemos abonarlo todo Y si que es verdad Que en el farming 19 Ya os digo Que Que lo cogía El abono Pagaba un montón de dinero Y se gastaba enseguida Y se gastaba enseguida Y el herbicida igual Y yo decía Es que prácticamente no renta Y si que lo he notado En este nuevo farming Que Que no No se gasta tan rápido Que se gasta De una manera más Más lógica Por decirlo de alguna manera No hay de una manera Más comprensible Que si tiene más sentido Que con el dinero Que vale Por lo menos Que Que no sea tan caro Vale Este es el abono Igual Ah Pero vamos a necesitar Abono líquido Seguro Claro Este es el abono De la sembradora Vale Lo vamos a necesitar Comprar Aquí Fertilizante Porque el herbicida Era lo que teníamos Fertilizante Vamos a comprar Uno de fertilizante Y lo rellenamos A ver con esto Para lo que nos da Si Creo que nos da de sobra Chicos Nos da de sobra Debería Debería darnos de sobra Y nos sobraría incluso En realidad Si esto funciona Más adelante Esta máquina La compraré Porque me hará falta Pensar que si vamos a trabajar Con las viñas Y con las Con las aceitunas Nos va a hacer falta Toda la maquinaria Necesaria Y no vamos a estar Alquilando Todo el rato En cuanto tengamos Un poco de beneficio Nos compramos La maquinaria Y ya la tenemos Para nosotros Tanto el pulverizador Este Como el Como la podadora Como Las propias máquinas Más adelante Etc Pero bueno Ahora de momento Estamos empezando Hay que ir poquito a poco Pensar que al principio Cuesta hacer dinero Porque el dinero Que veis aquí Lo he pedido No lo he generado yo Entonces Pues bueno Hay que ir poquito a poco Y bueno Para eso estamos Para jugar Al juego Tranquilamente Y disfrutarlo Vale Vamos a probar Abonar A ver si es verdad Que se va abonando Vamos a hacer Una hilera Vale Cuando lleguemos Al final de la hilera Miramos en el suelo A ver Si sale abonado o no Si no sale abonado Esperaremos chicos Mira Nos ha salido un logro Eso significa que si Que se está abonando Adecuadamente Creo Paramos aquí Bajamos un momentito Y miramos ¿Veis? Abonado Al 48% Al 50% Imagino que Habrá que abonado A pasarlo dos veces Para tenerlo abonado Al 100% Pero bueno Pasaremos las veces Que Que sean necesarias Con tal de que Podamos tener Más producción De uva Hay que pasar Por un carril Si por otro No Con lo cual Hay que pasar Por este Creo ¿No? Hay que pasar Por todos Bueno Pues pasaremos Por todos En teoría No debería ¿No? Porque está Esparciendo El abono Hacia la derecha Y hacia la izquierda Debería de estar Todo abonado ¿No? Porque yo En realidad Lo que estoy mirando Es el campo Estoy enfocado Hacia el campo No hacia las Parras ¿No? No sé Que no sé muy bien Realmente Claro Yo si ahora me paro ¿Vale? Si yo ahora me paro Y miro Yo estoy mirando Al suelo ¿Veis? Pero las parras Es que no sé muy bien Porque veis Esto si aparece abonado Al 42 44% Y esto igual Sale como el 40% Tal Imagino que Habrá que abonarlo Una vez más No sé si llegará al 100 O se quedará en un 80 No tengo ni idea Pero bueno Habrá que abonarlo De una ¿No? Parece ser De una en una Vaya Habrá que pasar por todas Los carriles Por todas las hileras Pues bueno Pasaremos por todas Al final Es lo que os decía antes Si veis El fertilizante No está gastando mucho ¿Veis que baja muy poquito? Muy muy poquito En cambio En el 19 Era una pasada Bajaba cada Cada segundo Bajaba 5 o 6 Que decías No puede ser O sea Es que si fuera más barato Dices Bueno vale Si fuera más barato Todavía Pero con lo caro que es Que se gaste tan pronto Pues era Era un incordio La verdad Y creo que es una de las cosas Que han mejorado En este En este juego Que te dure más Porque es caro Son 2000 3000 euros Es una inversión Bastante fuerte Evidentemente Es una inversión Para poder tener más producción Pero claro Si se te gasta rápido Es una inversión Prácticamente nula Te gasta Que se te gasta Estrela Vale, seguimos por aquí Pasa que tenemos muchas hileras chicos Y entonces tenemos que pasar bastante Pero si veis Fijaros que solamente hemos gastado un 2% Y hemos pasado ya 7-8 hileras Hemos pasado bastante Y he gastado muy poquito Entonces me parece bien Me parece adecuado Lo que podemos hacer, si queréis Mañana es Hacer otra fase de abonado En el siguiente episodio Y así vemos a ver si llega al 100% O hasta donde llega, vale Ahora vamos a terminar con esto Mañana en el siguiente episodio Hacemos otro Hacemos otro Otra fase de abonado Y a ver si así está todo Correctamente Si está todo al 100% O que, vale Mañana lo pasamos otra vez Y no sé si podemos empezar a hacer alguna cosita más Aparte, no sé si podremos Vender Intenté vender Esto a ver si alguien lo sabe Chicos, porque Me resulta un poco incordio Que no puedo vender En el invernadero Tengo los tomates Las lechugas y las fresas Le he llevado a la tienda de granja El jardín de Fermier O algo de eso Que es donde se puede vender Y no me deja venderlo O sea, no entiendo el porqué No sé si es que no se puede vender normal Y hay que procesarlo No tengo ni idea Pero no me dejaba Ponía que aquí no se aceptaban tomates Ni fresas Ni nada Entonces No sé muy bien como Estoy un poco perdido ahí La verdad Con el tema de los invernaderos Por eso lo tengo ahí parado Porque tengo un montón de producción Tengo un montón de fresas y demás Pero No me sirven de nada Es algo nuevo Y que estoy aprendiendo A jugarlo Pero que no sé muy bien Como va Ya os digo Vale Seguimos Pulverizando Las viñas Ahora haremos los olivos Y creo que por hoy chicos Habremos bastado ya Nos habrá bastado para Para tenerlo todo preparado Vamos con los olivos Vamos a hacerlo de dentro Fijaros que chulo Que bonito se ven Los arbolitos entre medias A ver si consigo Cambiar la cámara Sin chocarme Veis como se va pulverizando todo Llegamos al final Lo paramos aquí Y continuamos Vamos a hacer una cosa Ya que nos queda de frente esta Vamos a meternos por esta Y luego nos metemos Por la de la derecha Fijaros que nos está sobrando Bastante Fertilizante Esto me gusta bastante Me gusta que lo hayan ajustado La verdad Porque era necesario Era necesario chicos Vale Vamos a pasar las dos Hileras que nos quedan Y creo que Que por hoy estaría Vale Vamos por esta Perfecto Si os fijáis Estoy manejando Manejo bastante bien El tema de todos los Eso Primero porque llevo Bastante tiempo jugando a farming Y segundo Para el que no lo sepa Estoy jugando en PC Pero estoy jugando Con mando O sea Tengo el mando de la Play Adaptado mediante una aplicación Y por eso Me es mucho más fácil El control Los controles Del propio juego De los tractores Y de todo Porque El tema de los botones Y eso va mucho mejor Que no El tema de las teclas Resulta mucho más fácil Veis Poner la velocidad de crucero Encender Apagar Entonces Es más dinámico Es más Más rápido Y bueno Vamos a pasar La última hilera Vamos a dejarlo ya Podadito Vamos a dejarlo todo Bien abonado Y por hoy Creo Que tendríamos suficiente Porque ya Habremos Plantado Nuestra Inversión Nuestra inversión De olivos Como veis aquí Y nuestra inversión De viñas Ya debería de estar Veis Al 45% De abonado Tanto una Como otra Y mañana Continuamos con más Seguimos Abonándolas Y podemos Vender El algodón Ya Vale chicos Nada más por hoy Espero que os haya gustado El vídeo Seguiremos Con más Y Un saludo Tenía que cortar